Bueno, tenemos información de última hora, si usted transita por el Boulevard El Naranjo, si viene de Colinas de Minerva, si viene de Bosques de San Nicolás y este punto estratégico, verá varias ambulancias de bomberos municipales, también estamos hablando de Policía Nacional Civil, y es que sobre la ruta, a pocos metros del cruce a Minerva, o a Colinas de Minerva, en el Boulevard El Naranjo, un camión perdió el control y se fue al fondo de un barranco, que es el que usted ve en pantalla. Según autoridades de Mixtra, que también están presentes en el lugar, el camión con reporte de robo es localizado, volcado en este barranco, en el Boulevard El Naranjo, esto en cercanías de la incorporación a la carretera que conduce a Colinas de Minerva. No se localiza ninguna persona, la Policía Nacional Civil está tomando todo el procedimiento establecido, por supuesto, para esta clase de situaciones, ya que esto no se trata de un accidente normal, sino que el camión tenía reporte de robo, y definitivamente la primera línea de investigación, preliminarmente se conoce que la persona salió ilesa, y como es parte de los sospechosos de haber robado este camión en algún punto del país, huyó del lugar, dejando el camión al fondo de este barranco, por lo cual se instala este procedimiento, hay un carril completamente cerrado, está conificado en el área, porque se tiene que esperar también a que llegue el Ministerio Público por el protocolo específico, recordará usted que acá se habilita un reversible, esta mañana no podrá ser así, por la situación de que solo existen dos carriles de acceso hacia Bosque de San Nicolás, hacia Colinas de Minerva, viniendo del Boulevard El Naranjo de Norte a Sur, para que usted lo tome en cuenta. Por supuesto que estas evaluaciones continúan y llevará tiempo, podría extenderse durante todo el mediodía, para también maniobrar con maquinaria y grúas especializadas para poder extraer el camión del fondo de este barranco. Lo curioso de este caso es que el piloto no se encontró en el lugar, y aparte de ello hay una orden de búsqueda, porque hay una denuncia de robo del mismo transporte pesado, de este cabezal, el cual está en este sector específicamente, si usted viene del Boulevard El Naranjo hacia Bosque de San Nicolás, antes del redondel del cruce a Colinas de Minerva, está el camión al fondo del barranco, es decir, perdió el control en una curva, pasó de largo y terminó cayendo a esta hondonada. Por lo cual ya los bomberos municipales descienden, también Policía Nacional Civil, en búsqueda de alguna persona, alguna persona herida, pero lamentablemente ya se notificó que no hay ninguna persona en el lugar. El camión está solo, fue abandonado después del accidente, y tiene reporte de robo. Repetimos, esto es en el Boulevard El Naranjo, con dirección hacia Bosque de San Nicolás, a pocos metros del cruce, o la incorporación a Colinas de Minerva, esto es en jurisdicción de Misco, viniendo específicamente del periférico, buscando Naranjo hacia Bosque de San Nicolás. Agradecemos a Pablo Morales de Mixtra habernos compartido estas imágenes. Por supuesto, también hablamos de una situación bastante delicada, investigación que está en proceso, después de la denuncia del robo del camión, luego localizarlo de esta manera, al fondo de un barranco, no se localizan personas, no hay cadáveres, no hay personas heridas, no existe un responsable, por lo cual, hay que tomar en cuenta, que esa situación podría generar tráfico lento en el sector, ya que en ese lugar, se establece también, por supuesto, el carril reversible, para poder descongestionar esta área. Y desde ya, le damos la bienvenida a todos los amigos de DirecTV, que nos sintonizan a través del 429, allá en la Unión Americana, un feliz inicio también ya de semana, en martes, después de una temporada bastante, pues, activa, en relación a muchas actividades que han estado sucediendo en la Unión Americana, así que le damos la bienvenida a usted, guatemalteco, guatemalteca, que nos sintoniza, que tendrá algunos años de verse de nuestro país, bueno, estas son las noticias que surgen en Guatemala, y que por supuesto, también se las compartimos, y que desde ya, le damos la bienvenida, le agradecemos la sintonía, allá en varios estados de la Unión Americana, a través del DirecTV 429. Continuando con esta emergencia, llevará tiempo, la decía yo, llevará, pues, acá también, un protocolo de investigación, recabar toda la información necesaria, por el momento, esta área, está, pues, restringida, para cualquier persona, solo las autoridades correspondientes, como bomberos municipales, bomberos voluntarios, policía nacional civil, agentes de tránsito de mixtra, y también a la espera del Ministerio Público, ya que cuando existe una denuncia de robo, se debe establecer un protocolo, y posteriormente, empezar a realizar las maniobras, para poder extraer el pesado vehículo del lugar, que la profundidad, hablamos de unos 5 a 7 metros, de donde quedó este camión, hay que recordar también, que esta es un área, pues, un área privada, en ese sector, por lo cual, se tendrá que llevar todo el proceso necesario. Boulevard El Naranjo, con dirección hacia Bosque de San Nicolás, a pocos metros de la incorporación, a Colinas de Minera.